El gobernador Miguel Ángel Llunes Linares encabezó el 211 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García. En este marco, el secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, resaltó que el actual gobierno trabaja bajo los principios juaristas. Respetamos las instituciones, respetamos la división de poderes, sigamos la templanza y la fortaleza moral de Juárez. Entendamos que en estos momentos y extraordinarios debemos apegarnos a la ley como fórmula de paz y certidumbre. En su mensaje, afirmó que la administración estatal trabaja con la mayor racionalidad en el gasto público, busca tener la mayor transparencia que hoy demanda la sociedad y combate la corrupción y la impunidad. Han pasado 111 días desde el inicio de este nuevo gobierno y es tarea prioritaria reconstruir la legalidad, recuperar el Estado de Derecho, de levantar las instituciones públicas que fueron mancilladas, saqueadas y destruidas por quienes mintieron al jurar defenderlas y respetarlas. Sin embargo, reconoció que aún hay pendientes con la sociedad para garantizar condiciones que velen por el desarrollo de un ambiente de convivencia libre y segura. Erika Trujillo, RTB Más Noticias.